¿Dónde están tus modales? No aprendí que me salvara Parece que hoy me gustas un poco más Hola, como tal es, tal es, ooh So nice to meet you, you said We should go and get a room If you wanna turn it on, we'll get a life on Después hablamos If you wanna turn it on, we'll get a life on Después hablamos